El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros y el DIF municipal que encabeza la señora Verónica Selene Gallegos de Tavares, beneficiaron a madres solteras de la comunidad de Zacualpan con proyectos productivos de cría de gallinas ponedoras, codornices y pavos que fueron gestionados ante el DIF estatal. La entrega de estos apoyos se realizó en el ayuntamiento por parte de la directora del DIF municipal Yvette Yadira Gallegos Gómez y el secretario de gobierno Guillermo Ortega Cisneros. Asimismo este miércoles se entregaron 10 proyectos productivos de cría de borregos y cerdos a madres de familia de la comunidad serrana de Piedras Grandes que es una de las más alejadas de la cabecera municipal. Las beneficiadas agradecieron el apoyo del presidente Ediberto Tavares Cisneros porque gracias a sus cuestiones hoy recibieron estos importantes proyectos. Al respecto comentaron lo siguiente. ¿Cómo está recibiendo apoyo? Sí, lo que pasa es que por medio del DIF nos entregan un apoyo que es de marranos y de borregos en esta ocasión. Es por primera vez que nos toca recibir. Y pues aquí estamos, tuvimos que trasladarlos desde la madrugada. Pues salimos a las 4 de la mañana y es la hora a la que estamos recibiendo. ¿Eso de qué manera nos va a beneficiar como ayudan? Pues de alguna manera, pues sí, porque tenemos donde cargarlos, algún terreno, terrenos con un poco de pasto y ahí estamos con un poco de pasto. Pues sí, porque ya con las crías de ellos de alguna manera me van a estar solventando por algunos gastos. ¿El par qué? El par nada más, por parcito. ¿Va a ser una casa familiar ahí? Sí, familiar, pues ahí nada más. ¿Y mis hijos? Mis hijos, mis esposas. ¿Ya se dedicaron, pero realmente está un tipo de cría de canado? De cría de canado pues nada más tengo ahorita lo que son los proyectos de las gallinas y es lo único con el que he contado ahorita, los proyectos de las gallinas y con eso estoy nada más, pero acá está el otro par. También es un problema, también no los puede, este, trasladarlos, los productos, no los puede bajar por la distancia. Y allá los viene uno y nada más. Fue un aproximado del 28, ahorita nos avisaron el 28 de febrero y ahorita nos los entregaron. Sí, pues les damos las gracias de antemano y pues que lo esperamos por ahí para que salgan las instalaciones. Ya tenemos, ya nos entregó el material, nada más está pendiente la instalación, cableado. Por ahí nos esperamos la escuela, clínica, nos tenemos, tenemos primaria, preescolar, y telesecundaria y clínica. Es una celda solar, sí, apenas fue inaugurada, de hecho asistieron de aquí del ayuntamiento profesorero y nos entregó, pues como les acabo de mencionar, lo de la, este, lo de cableado para las escuelas y la iglesia y la clínica. ¿Cuántos habitantes están ahí viviendo? Son un aproximado como de algunos 300, a lo mejor con niños y adultos. Ya tenía un buen tiempo que los habían estado diciendo que no se iba a llegar la luz, no se iba a llegar la luz, pero hasta apenas ahorita. No, desde que se fundó el pueblo no ha habido luz, hasta ahorita, del 30 de febrero fue que empezó y ahorita el día, el 28 de este fue la inauguración, el 28 de febrero. No, pues la verdad, Fidera Grande fue un cambio total, porque estaba en la oscuridad totalmente, nadie viva para allá ni nada, y ahorita cuando menos ya el resplandor, ya se ve la luz, ya se ve de lo lejos, el resplandor ya se ve. Cambió su vida ahí. Ya, pues ya ahorita ya cuando menos, ya cuando no baja, pues se lleva estos vegetales, ya los comen un poco más fresco, todo lo que es de mercado, asesina, un poco más fresco, ya no todo seco ahí.